¡Suscríbete al canal! Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello La conciencia me dice que la debo olvidar Y el corazón me grita que no puedo La conciencia no sabe que no se puede hacer más Cuando te vuelves preso de unos besos Nunca quiero del deseo del corazón Cuando se aferra un querer al corazón La conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Me dice el corazón Que la quiera y me entregue sin condición Pero no me grita la conciencia Que lo piense bien Que no comete esa imprudencia Me dice el corazón Olvidar el mejor La pasada experiencia No me grita la conciencia El hilo, cuidado Utiliza la razón Me dice el corazón No pierdas por nada esta ocasión No me grita la conciencia El invocarte de nuevo No puede ser coincidencia Me dice el corazón No me grita la conciencia Me va a hacer llorar Me va a hacer sufrir De una decepción Me dice el corazón Ríndete Que el amor te besió Me grita la conciencia Parece que no lo ves Eso pasa en consecuencia Me dice el corazón Que debo quererla Me grita la conciencia Que no es hora de querer No hace falta una desilusión Me dice el corazón Que no se puede querer Con inteligencia Pero me grita la conciencia Que no se pone de acuerdo La conciencia y la razón No hace falta una desilusión No hace falta una desilusión Gracias por ver el video.